Martín Fracolino pediría la intervención de la Interpol para que Luis Miguel vaya hasta Argentina a declarar. Seguimos en Sale el Sol. Miren, vegan lo que tengo aquí. Ya se les zafó un tornillo a esas primas de Luis Miguel. ¿Sí o no? Yo pensé que era mí ahorita que lo vi aquí, pero no. Yo también pensé que era tú. No, son de las primas de Luis Miguel. ¿Cómo van a exigir que Luis Miguel vaya y se haga una prueba de ADN para ver si Honorina Montes es su mamá? Es que ya sabes que creo que quieren una foto con él, que lo quieren conocer, porque se me hace muy rir. ¿Cuántos años tendrán? Ya están arriba de 40, ¿no? Como por 40, sí, por los 40. Son unas niñas ellas, pero ¿por qué hasta ahorita? O sea, si realmente quisieran saber el paradero. Una, son primas, o sea, ni siquiera son los hijos. Están de mitoferas, la verdad. No, y ya querer demandar a Luis Miguel y querer obligar a Luis Miguel a que vaya a Argentina y declaren un juzgado. Quieren foto. Sí, o sea, yo creo que estas primas ya están yendo demasiado lejos. Si alguien hay preocupado por su mamá, es Luis Miguel. Claro, y si a alguien le ha afectado, ha sido a él. Justamente el otro día le lo platicábamos. Ha sido un secreto que yo creo que él ha guardado justamente porque es la memoria de su madre. Ahora, recordemos que en Argentina, como en España, también hay programas que llegan a pagar por cierto tipo de mesas de debate o cierto tipo de información. Entonces, yo creo que ellas también están buscando la manera de generar dinero. Esa es mi opinión. Sí, no, no, yo también coincido que están ganando dinero con esto porque no son parientes directas. O sea, ¿qué rollo se traen? O sea, y además ya el abogado se quiere meter hasta en la serie de Luis Miguel. Sí, o sea, casi la quiere ir a reescribir. Dice, pues es que esa es la versión de Luis Miguel, en efecto. Sí, claro. Es tu bioserie. El significado de inventados. Ahí está. Ahí está. Así es. Pues cambiando el tema, les cuento que han sido muchas las reacciones tras la salida de los programas de H Espíritu a nivel mundial. Hay posibilidad de que regresen.